Tan solo en los primeros cuatro meses del año se ha registrado un incremento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, debido a las altas temperaturas arrepuntadas en un 50%, por lo que recomiendan no consumir alimentos en la vía pública. El aumento de temperatura, la descomposición de los alimentos, entonces esto trae como consecuencia enfermedades infecciosas del estómago y de las vías respiratorias. 28.709 es lo que va del año. La jurisdicción sanitaria señaló un incremento en enfermedades asociadas con el calor, como son las diarreicas, infecciones estomacales, como salmonellosis y las respiratorias. Estas ya suman más de 28.000, tan solo en la zona sur del estado. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.